Cada vez que tú comes Guatemala, te estás comiendo un pedazo de cultura en cada bocado. O sea, Guatemala tiene eso que es una receta llena de sabor, es una receta llena de historia, es una receta llena de cultura. Entonces, yo creo que si conociéramos más de qué tenemos en Guatemala, estaríamos más orgullosos del país que tenemos. Entonces, y mira, cada vez que lo digo a mí, en Twitter me han puesto así como, Ah, y esta que, como ya muchos, suena muy como... Repetitivo. No, o sea, como muy bonito en el sentido de que, para que la gente conozca Guatemala. Pero es que cuando tú lo vives, entonces lo puedes decir. Entonces, yo lo digo con esa certeza, porque llevo 12 años en esto. Entonces, y cada vez encuentro más cosas, y cada vez encuentro más sorpresas, y cada vez encuentro más sabores, más recetas y más historia. ¿Y ha habido algo que te topas en algún lado que decís, eso sí no me atrevo a probar? No, lo he probado, pero no me ha gustado. O algo que debes y decís, ah, esto sí ya se está saliendo de... Sí, pero igual lo pruebo. Me pasó cuando vino Andrew Zimmern. Miren, cuando vino Andrew Zimmern me tocó ser la host con él. Ahora pues estamos trabajando con él en un montón de otros proyectos, pero con Andrew fue, hicimos una relación de trabajo muy linda, y él es una persona que admiro mucho. Pero cuando vino, yo la verdad empecé también a buscar, no había visto su programa mucho, y empecé a buscar su programa, y era Bizarre Foods. Entonces, muchos de los comentarios que tuve en las redes fue, ¿por qué le dio eso? Y yo, a ver, el programa de él se llama Bizarre Foods. Entonces, yo no puedo cambiar un formato que ya traen, sino que fue, ok, ¿qué podemos montarles? Porque ellos me dijeron, mire, no tenemos idea de Guatemala, o tú, dinos qué hacemos. Entonces, me acuerdo que dije, bueno, pero él se lo va a comer, no yo. Yo solo voy a estar ahí viéndolo. Entonces, busqué lo más raro que podía encontrar, y fuimos a donde Cristian, que tiene una historia súper linda. Cristian es un padre de familia que tenía, trabajaba en farmacias. Luego se queda sin trabajo, teniendo tres hijas, una esposa que mantener enferma, y él agarra su bicicleta y empieza a hacer ceviches, porque la mamá cocinaba súper rico, y empieza a vender ceviches. Pero en la finca donde trabajaba su mamá, se tomaban el ojo del toro o de la vaca, en jugué naranja o en jugué tomate, y decían que era para ver mejor. Y después se le hace un ceviche de criadías y de sesos. Entonces, dije, pues, qué chilero, eso voy a ver la que Andrew pruebe. Y cuando llegamos, era la primera toma. Entonces, cuando yo veo que saca el ojo, con las pestañas más dobladas que las mías, yo veo que lo parte, y cae eso como ligoso en el vaso, con un como Bloody Mary, por así decirlo, y hace dos. Y yo, oh my God. Me tocó. Voy a decir, no me puedo zafar de esta. Y yo tengo que, yo no puedo, me cuesta mucho como mentir, o tengo una expresión que lo que es, es. O sea, no. Si te tratabas de zafar, te cachaban. Sí, entonces, y tenía cuatro cámaras. Imagínate, Televisión Internacional, cuatro cámaras. Andrew Zimmer a la par, que Andrew es Andrew. Y me dice, ok, kiddo, cheers. Y yo dije, oh my God. Y me trago, por supuesto, no lo mastiquen, me lo traje. Pero era como una ostra y sabía como apio. Ok. Entonces, no me desagradó. Entonces, yo, no, no. El sabor del jugo le, era lo que sentiste. Y era como comerte una ostra. Literal, como comerte una ostra. Entonces, le digo yo, this is ok. Le digo, está bien. No sé qué me empezaría. Le dije, perdón, pero yo nunca lo había probado. Pero sí es una costumbre en las fincas y quería que tú lo probaras. Y después empezamos con el ceviche y me he hecho el peor blooper de mi vida. Fui tendencia en Twitter por tres días. No solo en guates, sino en un montón de países. Porque cuando tú no estás en tu idioma natal, sino que estás hablando en otro idioma. Yo pensé en español y lo dije en inglés, ¿sabes? Empiezo a comer el ceviche. Entonces, yo vi cuando, pero a ver, tú sabes que los rastros de acá, o sea, yo dije, híjole, a ver cómo este rastro. Y vi los sesos, y vi las criadillas. Y yo dije, Dios mío. Y solo vi que le echó un poquitito de limón. Y así crudo, lo mezcló con todo. Y yo, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Ahí sí empecé a sudar. Entraste en pánico. Y lo pruebo con él. Y le digo yo, I think I prefer the balls than the brains. Y Andrew se me... Yo le digo, in this case. O sea, mira. Entonces, lo dije. Pero yo pensé que lo iban a editar. Yo dije, no, hombre, esto lo van a editar. Porque qué pena. Y cuando sale el programa, fue lo primerito que sale, si tú lo buscas en YouTube. El programa se llama Balls and Brains Guatemala. Y yo le digo, Andrew. Y me dice, that was our money shot, baby. Estuve en YouTube. O sea, I have big balls, marry me. Bueno, no te puedo explicar. De todo. Muy chistoso. O sea, fue muy, muy chistoso. Qué risa. Sí, es que a veces a uno se le salen cosas que... Hasta después realiza lo que dijo. El caldo de cuentos tampoco me gustó mucho. ¿Y al fin lo probaste? Sí, no me lo comí, pues. O sea, no, no todo. Pero sí, unas cucharadas y tal, así. Yo sí, una vez con un amigo, estábamos bolos y uno siempre pasa comiendo tacos en la calle cuando ya no hay nada abierto. Y a este amigo le encantaba pedir tacos de sesos, de ojo, de ubre, de... Todo. Todo, todo, todo. Y yo no me atrevía a probarlos. Y un día que me agarró bolos y me dijo, bueno, hoy sí, probá. Y me dio unos tacos de sesos. Y él pedía que lo pasaran en la plancha así como solo, pero selladito y para adentro. Te juro que por más que le eché salsa al limón y todo eso, pasé dos días con el sabor que se me repetía. Y yo dije, en la vida te vuelvo a hacer caso porque sí sufrí. Sí, es que es un gusto muy adquirido. Un gusto muy, muy adquirido. Por ejemplo, en Huehuetenango fuimos a comer el caldo de cuentos. Se da mucho el cordero. Entonces, ponen el corderito, le abren la panza y se llama caldo de cuentos porque le sacan todos los cuentos. Y de eso hacen un caldo de todas las víctimas, de todo lo que le sacan. Y con la sangre coagulada se la echan así encima. Y yo, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Y cuando lo probé, sí, el sabor súper fuerte. O sea, yo para mi gusto y para mi paladar era un no. Entonces, pero obviamente la gente está ahí esperando que tú te lo comas. Lo tuve que comer. Y sí, o sea, cuando iba en el carro, yo ya siempre llevaba mi bicarbonato, mi meca-celser. Y yo, ¡necesito agua! O sea, sí. ¡Qué risa! O sea, sí han habido momentos y comidas que te han sacado de tus gustos y zona de confort en ese momento. Ajá, total. Pero tú sí no te puedes hacer la loca. No, y aparte de eso, ¿sabes qué? Yo creo que es... Y entiendes también mucho de las comidas locales de cada una de las regiones. Y experimentas. O sea, hay sabores, por ejemplo, de un sabor que a mí no me gustó, pero paramos creando un plato a raíz de eso. O sea, hicimos un especial de atoles y fuimos a ver el atol de lo. Entonces, el atol de lo hacen el atol blanco, sin sabor. O sea, solo hacen la masa con azúcar, nada más. Y después agarran la flor y lleva cacao. Agarran el cacao y lo van batiendo con la mano y van emulsionándolo de manera que sacan la grasa. Y le llaman la flor. Pero eso es como una manteca de cacao. O sea, manteca. Al final de cuentas, la manteca sea de cacao, tú te la comes así y no es rica. Y eso se lo ponen encima. Entonces, tienes el atol caliente y esa manteca de cacao encima fría. Y cuando le das ese trago, o sea, la manteca de cacao no pudo. No, no, para mí era un no. Pero la señora estaba ahí y yo me quedé pensando después en, ok, esto está súper interesante en cómo podemos desarrollar a raíz de este concepto. Aplicarlo a algo más. Exacto. Exacto.